Ahora es el momento de unir fuerzas, subirnos sobre hombros de gigantes y plantar cara a un Estado incapaz de garantizar una vida digna, incapaz de reconocer los derechos y las naciones. Para romper el bloqueo que impone Madrid, luchar contra la ofensiva ultraderechista y construir las repúblicas desde Europa. Ahora repúblicas. Para ser escuchados en Europa. Gracias.